¡Suscríbete al canal! Pero, Konami sacó recién una Emergency Ballist y hoy día, lamentablemente, voy a tener que hablar sobre ella, porque sí. Son cuatro cartas las tocadas, ninguna baniada, ninguna semilimitada y ninguna libre, así que vamos a comenzar con las cartas. La primera carta que salió en el reporte de Konami fue Blackwing GoFu. No entiendo por qué mierda estaba a tres, no sé por qué sigue a tres, yo lo habré dejado a uno desde que salió a la lista. Y si no, Darkers, que se perece mucho a ese mamadas y media, esta carta es básicamente un decodetal que es gratis y con el formato actual, sin cualquier monstruo que es un firewall gratis. En tu... Está bien, está bien que esa carta se haya ido a uno, ¿ok? La siguiente carta es Spiral Quick Fix. ¡Era, era! En serio, los que pensaban que no iba a haber Ballist de Emergencia es porque están de acá. Les digo al tiro, una Ballist de Emergencia es por un mazo que está muy dominante y ustedes dirán ahora, ¡Oh, pero Zodiac no lanzaron lista de emergencia! Mamadas. En un minor match de Zodiac, que era lo más común, en los que iba segundo, aún tenía la posibilidad de jugar porque el mazo se armaba para ir segundo contra Zodiac. En el caso de Spiral, y en el caso de Pepe, que es el perfecto ejemplo, no, el Pepe que partía ganaba aquí, el Spiral que parte y que el oponente no tenga hand traps, ¡gana! ¡De acá, conchito madre! ¡De acá, buleado! Y Spiral Quick Fix es la carta más broken del mazo, literal, es la carta más mierda broken del mazo. Que se fuera a uno es perfecto y es más, es lo que yo pensaba, ni siquiera tenía que tocar las otras cartas, pues ni siquiera... Drone, Wofu, y Cerro de Echo, ¡no! Quick Fix a uno y el mazo, lento como tortuga, güey. Y la otra carta, obviamente, que tocaron, y ya las mencioné todas, la verdad, es Drone. Drone, ¿por qué a uno? Y dice, no, es que es innecesario, no, es que esa carta no le hizo daño a nadie. Loco, puedes ganar un duelo entero gracias a Drone, porque vas a controlar las cartas al tope, incluso si a Drone le tiras machine duplex que echón, tiras mucho, y Drone te aplica o no te caga gracias a que tengas una gente. O sea, ¡no mames! Es una carta buenísima, es un monstruo muy bueno, y como también es un máquina de menos de 500 defensas, digo, de ataque, puedes hacer también con machine duplication combo, no tan grande como con Quick Fix, pero puedes hacer combo. Y la otra carta de Cerro de Echo aquí, la verdad, yo no entiendo nada. Es una carta muy buena que le ganaba a Evenly Max. Y se fue a uno. Yo he puro tirado a Terra, la verdad, yo he puro tirado a Terra, pero ya voy a hablar sobre Terraforming en un video dedicado. La primera vez que voy a hacer un video dedicado a una carta, dedicado a Terraforming, ¿ok? Pero Cerro de Echo es una carta que, la verdad, no merecía estar a uno porque, ya, controla, es que no podemos activar los campos. Pero mierda, weón, automáticamente hacía que los mazos tuvieran ladrillos y querían activar las cartas. No sé, la verdad, Cerro de Echo es totalmente innecesario en esta parte. Y no es una carta que ganaba contra pelea pareja, es una carta que generaba ladrillos, que te ponía un ladrillo, no sé. Eso, bueno. Chicos, créanme, estoy viendo el Mundial de Lore, si se escucha de acá, Fonte. Estoy viendo el Mundial de Lore, salió esta noticia, subí la imagen a Vipers, pero la verdad, no comprendo nada, weón. Bueno, sí comprendo lo del Drone y el Quickfield, las otras cartas no, pero, bueno, GoFu sí, ya. No entiendo el Cerro de Echo, la verdad, chicos. Perdónenme. No entiendo el Cerro de Echo. Por favor, déjenme en los comentarios, les voy a hacer caso para esto. Les tengo que subir un sidekick en contra. Quiero subirles un sidekick en contra porque hace tiempo que no lo subo. Tengo que arreglar la plantilla del sidekick en contra y quiero hacerlo. Tengo una muy buena forma de traerle los sidekick en contra con todo. Así que, por favor, en los comentarios denle like si quieren un sidekick en contra. Denle like si les gustó el video. En los comentarios dejen que entre quemazo. Si quieren que suba igual el Contra Spiral, díganme nomás. Eso ha sido todo. Adiós. Para mi culiao. Adiós. 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 Adiós.